Hola, bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades. Soy Sofía Alvarado y los voy a acompañar durante esta media hora. Para iniciar este programa tenemos una nueva propuesta que nos la trae Alejandro Ortega, que es uno de los creadores y cofundadores de Cric, que es una propuesta de grillos. Aquí tenemos a Alejandro. Alejandro, un gusto tenerte acá con nosotros. Con honor estar aquí y gracias por invitarnos. Alejandro, cuéntenos, ¿de qué se trata Cric? Bueno, Cric, primero que nada, quiere decir Costa Rica Insect Company. Entonces, el propósito de Cric es utilizar los insectos como base para diferentes alimentos. Ok, y ahora contanos por qué los grillos tienen un valor nutricional tan alto. Los insectos son la especie más abundante en todo el mundo y en Costa Rica. Costa Rica cuenta con el 5% de la biodiversidad del mundo y la mayor parte de esto son insectos. Los insectos como por ejemplo estos tienen tres veces más proteína que la carne, por ejemplo. Tienen más hierro que la espinaca, un 15% más y tienen la misma cantidad de vitamina B12 que el salmón. Entonces, ¿qué le parece si pasamos a la prueba del grillo? Claro, ¿cuáles quieres probar hoy? Gracias por traerme grillitos. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Una propuesta bastante interesante, la verdad que no sabe mal y yo me imagino que los pancakes y todo lo que se puede hacer con sus productos va a saber increíble también. Entonces, muchísimas gracias. También quiero reconocerle que es un trabajo muy importante porque no tiene mucho impacto en el ambiente y a como vamos ahora, es bastante importante tomar en cuenta todos estos detallitos. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos y solo para decirles que nos pueden encontrar en Facebook como CR Insect y en la página web cric.tech. Vamos a estar lanzando una campaña de crowdfunding de igual manera para lograr acelerar esta producción y poder tener los productos disponibles para ustedes muy pronto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.